¿Qué hace? Sí, sí, ¿qué hace? Yo soy el hermano mayor del trío peligro, ¡Bérgamo el demoledor! Ellos me confunden, se cubren de traje ángeles, y me empiezan a llamar, y me dicen que te voy a combatir, y acabar con tu... Hola queridos suscriptores, en estos momentos hablaremos un poco acerca de lo bueno y lo malo de Dragon Ball Super, refiriéndonos más a los capítulos 80 y 81, en donde tuvimos en el rol protagónico, a los personajes como Goku, Gohan, Bérgamo y Lavender. Y bueno, ya sin más que agregar, inciemos con estas opiniones o análisis. Para empezar, algo curioso presentado en estos dos capítulos, es el simple hecho de que hubo dos narradores. En el capítulo 80 tuvimos la participación de Rubén Moya, mientras que en el capítulo 81 volvimos a tener la narración del tan recordado José Labat. Pero bueno, sea como sea las cosas, no sé el por qué se dio esta pequeña curiosidad, pero si quieres escuchar una opinión más al respecto, en la descripción te dejaré este vídeo que ves en pantalla, ya que a ciencia cierta, ya hablé sobre este mismo tema. Anda míralo, que aquí te espero. Algo que no mencioné en el vídeo anterior, es algo relacionado con la voz del gran sacerdote, el cual ha venido siendo un poco regular, pero en esta ocasión debo decir que su trabajo ha mejorado mucho, siendo que el tono de José Arenas es en algo más fluido, y no trata de mantenerse con una voz gruesa en todo momento, sino que también le da el balance adecuado al personaje. Aunque me parece gracioso, ya que por momentos me hace recordar un poco a la voz de Jay el perro, de la serie animada, Hora de Aventura. Pero bueno eso solo es una pequeña curiosidad. Pero volviendo con el tema, es increíble lo que el actor hace con el personaje, y siendo que me parece un trabajo aceptable, espero escucharlo muy pronto en el torneo de poder, donde tendrá una participación más destacable, junto a los dos pequeños Zen Osama. Espero igual entretenerme a gusto, más o menos como lo llegué a notar con el pequeño momento donde el personaje daba la noticia, sobre cómo se llevará a cabo el torneo de la fuerza, en un solo combate. No hay por qué preocuparse, creamos una arena de combate extensa. Al llegar al límite de tiempo, el equipo con la mayor cantidad de peleadores en la arena se llevará la victoria. Mientras tanto, en estos últimos episodios, me he dado cuenta que la voz del supremo Kaiosama ha mejorado mucho, ya que en esta ocasión, el actor no le pone un tono algo sencillo, apegándose al japonés, sino más bien, que trata de darle el tono que se apega más a su voz natural, lo cual es un detalle que me agrada mucho, y que espero que se mantenga de aquí en adelante, ya que siempre he visto innecesario hacer que la voz se parezca a la japonesa, cuando eso nunca se aplicó en el doblaje de antaño, y el de ZK y de Final Chapters. Una de mis escenas favoritas, dentro del capítulo 80, es el momento donde la batalla de Gohan y el perro loco del veneno estaban a punto de terminar el combate. Lo que más me agrada es el grito de Gohan, pero con el desarrollo de todo lo que se estaba dando, hace que las cosas sean más entretenidas. Y hablando un poco del trabajo de Luis Alfonso Mendoza, debo decir que si lo hizo bien, aunque el mejor trabajo, al menos en mi opinión, se dio en el capítulo número 80, donde supo lucirse en los momentos donde el personaje tenía que llevar algo más de seriedad. Quizás no es como muchos lo esperábamos, pero debo decir que al menos intentaron poner lo suyo, y eso me deja en algo satisfecho, aunque igual, espero que las cosas sepan mantenerse estables de aquí en adelante, y si en un caso deciden mejorar las cosas aún más, la verdad es que será bien recibido de mi parte. El trabajo de Mario Castañeda lo califico como regular. En sí el personaje de Goku casi nunca mostró seriedad en estos dos episodios, así que el darle un tono sencillo era de esperarse, aunque si hubo momentos donde el personaje con la voz del actor, nos regalaron un poco de entretenimiento pero del bueno. Aunque eso se dio más en la batalla que estábamos apreciando contra el Bergamo S, que solo sabía robar habilidades. Aunque otra pequeña curiosidad que puedo añadir, es que la escena del Kamehameha, si tuvo un poco de eco en la voz de Goku, y que en sí, es un detalle que se agradece bastante, ya que hace mejor las cosas, especialmente porque estábamos ante un choque de poder, exagerado, pero que al mismo tiempo llega a ser genial en varios aspectos. Pero bueno, lo que más me gustó es la interpretación del Goku serio, y que disfrutaba solo de las batallas, sin importarle lo que los demás lleguen a pensar de él. ¡Eso no me importa! Si la pelea se vuelve peligrosa, no tendré más opción que incrementar mi fuerza más allá del límite. Y a mí no me gusta perder ninguna pelea, usaré todo mi poder. La voz de Lavender, hecha por Carlos Olízar, no fue nada mala. Si bien, el actor no plasma la misma locura en el personaje, como si se llega a notar en la voz de Japón, creo que a ciencia cierta, de todas las voces que escuché, hablando de las nuevas, la de Lavender es la mejor de todas, al menos en mi opinión. Aunque un pequeño dato curioso, es que este personaje en Japón tiene la misma voz que Trunks. Y en latino, el actor es el mismo que llegó a interpretar a los Cell Jr., así que no es nadie nuevo dentro del elenco de la franquicia. Pero bueno, sin desviarnos del tema, la interpretación es buena, aunque no muestra tanto balance en su tono. Aunque eso no es nada de lo que nosotros debamos sorprendernos, ya que en sí, esa es una característica similar que llegó a reflejar en el idioma original, este mismo personaje. Y bueno, ahora tenemos la voz de Beto Castillo, la cual estuvo entre buena y mala. Beto Castillo es un actor de doblaje que sabe hacer un buen trabajo, en especial con personajes nuevos y que lleven un tono rudo. Bergamo cumple con esas características, pero igual siento que el tono no siempre encajaba a la perfección, aunque quizás eso solo lo piense yo. La voz en sí no es mala, tampoco es perfecta, se puede decir que es buena, aunque también se puede decir que tiene algunos defectos que no dejan a uno tan satisfecho, aunque bueno, no puedo reprochar nada tampoco, porque al menos las ganas se notaron por mucho, en especial al inicio cuando el personaje intentaba hacer quedar a Goku como un villano. Aunque di a entender que su voz no me parece la gran cosa, hay que admitir que el actor se lució en más de una ocasión, y aunque no me generó tantas expectativas, espero escucharlo nuevamente en el capítulo número 98. Dentro de estos dos capítulos hemos escuchado muchas voces nuevas, y la verdad me agradan todas, incluso la del dios de la destrucción del universo 9 llamada Sidra, aunque no llega a ser la gran cosa cuando hablamos de protagonismo, porque el que se roba todo ese crédito es el Kaioshin de dicho universo. Pero volviendo con las voces nuevas, relacionadas con los nuevos personajes, están muy bien, aunque por otro lado es una pena que sean personajes con participación limitadas de poco números de episodios, y pocas escenas, pero igual, siempre será bueno escuchar una que otra variedad en el doblaje de Dragon Ball Super. Bueno queridos suscriptores, eso es todo lo que puedo decir en base al doblaje de los capítulos 80 y 81 del doblaje latino de Dragon Ball Super. La razón por la cual no doy tantos detalles, es porque la verdad lo veo innecesario, ya que estos episodios se centran más en los combates, así que por ese lado debes comprender un poco mis pequeñas decisiones de realizar estos vídeos. Pero bueno, recuerda que lo más importante de todo esto es que el vídeo se desarrolla en base a mis opiniones personales, y en caso de que tengas una diferente, recuerda que me la puedes compartir en la caja de comentarios. Y si no son muchas molestias, recuerda que este vídeo lo puedes compartir con todos tus amigos. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.